Regresamos acá a TNV contigo y como le decíamos antes de comerciales, tenemos siempre estas dudas con nuestros dientes. Bueno, tenemos el especialista, el director, ¿no es cierto?, de la clínica dental, Sonrisa de Adulto Mayor, don Julio Abelleira. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy, muy, muy buenos días a usted. Tanto tiempo. Y buenos días a todos nuestros televidentes de todo el país. Tanto tiempo que yo no lo veía. ¿Cómo ha estado la pandemia, don Julio? ¿Cómo está su pasión? Sí, sí. ¿Cómo ha estado usted? Bueno, nosotros aquí hemos estado siempre atendiendo, siempre al pie del cañón, porque es parte de nuestro juramento ético, ¿no es cierto? Exactamente. De atender a los que sufren, sí. Es nuestra obligación. Muy lindo y sabemos que usted siempre está dispuesto y me imagino que en pandemia también tuvo sus casos importantes. Ya vamos a hablar de eso, pero hoy día lo que nos convoca. Siempre estamos con el tema de que los dientes tienen que verse lo más lindo posible. Después me va a revisar don Julio para ver cómo me encuentra. Mire, mire, ahí. Yo la encuentro bella de así, sin revisarla. Gracias, don Julio. Gracias, don Julio. Cuéntenos qué factores y cómo podemos tener. Pero antes que eso, antes de los factores. ¿De qué depende nuestro color, este esmalte? ¿De qué depende? ¿Nacemos con un color específico? ¿Los dientes tienen distintos colores? Bien ignorantes, pero para que nos centremos en el tema. Sí, todas las anteriores, ¿no? Es decir, primero, los dientes no son blancos. Ya. ¿No? Porque están hechos de hueso. Ajá. De huesos que se llaman de distintas formas, pero es hueso. Y el hueso no es blanco. El hueso es color marfil. Sí, las mujeres entenderán eso. Para los hombres, blanco marfil es la misma cuestión. ¿No es cierto? Claro. Pero los dientes tienen un leve color amarillo anaranjado. ¿Ya? Entonces, los dientes están compuestos de dentina por dentro, que es amarilla. Ojo, amarilla. Amarilla. Y el esmalte por fuera, una capa muy delgadita, de un milímetro, un milímetro y medio, que es de color marfil. Entonces, los dientes pueden tener unas 20 variedades de colores. ¡Guau! ¿No? Que van desde el más clarito hasta el más oscuro de forma natural. Y eso va a depender del grosor del esmalte, del grosor de la dentina, y de cómo han sido los dientes de los padres, porque esto lo recibimos por herencia genética. ¡Ah, perfecto! O sea, cada uno tenemos... Y todos nuestros dientes son de, me imagino, también de distinto color. Claro, es que, a ver, el esmalte es del mismo color, en una persona, pero un polmillo, por ejemplo, tiene una capa de esmalte más gruesa que una paleta. ¡Perfecto! ¿Ya? Que un diente central. Y un diente central tiene una capa más gruesa que un molar. ¡Mmm! Excepto en las cúspides. Por lo tanto, se notan ligeras variaciones de color. Pero lo importante es que normalmente va en un crescendo desde atrás hacia adelante, son más amarillos atrás y más blancos adelante, y eso hace que nuestra cara se vea más luminosa. ¡Perfecto! Porque como que hay más luz adelante y menos luz atrás. Es un efecto óptico, bien simpático, pero hace que nuestra cara, el centro de nuestro rostro, se ilumine. ¡Perfecto! ¿Y de qué depende? Me imagino que también, esto que es natural, ¿no es cierto? Que no tenemos, ya está clarísimo, no tenemos los dientes blancos así como, no es así. Nuestro color debería tender a ser más amarillito, ¿no es cierto? Pero nos gusta a nosotros, a todos nos gusta, y una cosa de moda también, que tengan bien blanco. Y ahora hay unas cosas que te ponen más blancas todavía. No sé si se ha fijado, no vamos a comentar quién, pero hay veces que uno ve gente con unos dientes que de verdad es mucho. Para mi gusto persigue. Hay un señor millonario, ¿no es cierto?, de pelo rubio, que se sobrepasó, o el colega que le hizo el trabajo se sobrepasó, y en lugar de ponerle algo bien clarito, le puso algo blanco, blanco, blanco como el papel, ¿no es cierto? A él le pusieron... Si yo lo acerco a la cámara, va a ver que se revienta el color, los camarógrafos saben más de esto. Cuando tiene solo blanco, el problema es tremendo porque se ve muy feo, muy, muy feo. Entonces, como los dientes no son blancos, los dientes no hay que blanquearlos, sino que hay que aclararlos. Aclarar. Dice blanqueamiento dental, lo vamos a ver más adelante, pero no debemos llamarlo blanqueamiento, sino aclaramiento. Aclaramiento. Porque los dientes se pueden aclarar, no blanquear. Pero sí hay veces que vemos a gente con dientes muy, muy manchados, tinción, ¿no es cierto, doctor? ¿Se dice tinción dental? Bueno, la tinción de los dientes es el cambio de color por distintos factores, pero además en distintas capas, porque hay cambios de colores del esmalte, de la dentina o de la parte de afuera del diente. Perfecto. No deberíamos llamarle cambios propiamente tales porque en realidad es mugre, es suciedad que está encima del diente. Perfecto, perfecto. No, no es que haya cambiado color el diente, sino que está cochino. Está sucio nomás, es suciedad. Así es. Doctor, tengo una pequeña duda que me asalta. Pero ¿es verdad que hay gente que tiene manchitas que también viene de nacimiento? Claro, a ver, existen las manchitas congénitas, ¿no es cierto? Congénitas, o sea, con la génesis, o sea, viene de fábrica. De fábrica. Hay otros que, claro, hay otros que pasan durante el desarrollo embrionario en la guatita de la mamá, ¿no es cierto? Y hay otras que se llaman perinatales, que aparecen con el nacimiento de las personas. Son cosas distintas. Las hereditarias son hereditarias, ¿no? Le salió un diente puntudo, más blanco y extra por acá. Y el abuelo lo tenía igual, ¿no? Entonces, con eso no hay nada que hacer. Hay otros que pasan en la guatita de la mamá porque la mamá come, toma o consume sustancias que dan problemas en el desarrollo de los dientes. Básicamente drogas o antibióticos. Mira, mira. Se lo pregunto porque una sola de mis hijas, que es prematura además ella, nació con una... La doctora le dijo, tiene unas manchitas, pero ninguna otra ni yo tampoco. Entonces, es la única. Y le dijo sí que sus dientes son como más delicados. No, porque es la única prematura. Ya, perfecto. Claro, y tiene esta cosita. Sí, pero tuvieron menos tiempo de desarrollo en la guatita. Ya, entonces tiene que ver. Entonces, cuando tuvieron menos tiempo, desarrollaron menos, tuvieron menos enmalte o menos dentina o las dos cosas menos y hace que el color sea distinto. Más débil. Ah, perfecto. Bueno, esa era una duda. ¿Cuáles son los tipos de tensiones dentales y sus causas? Porque sabemos que hay causas que son externas también. Sí, llamamos las causas extrínsecas, las intrínsecas y las iatrogénicas. Ya. ¿No? Las extrínsecas son las que vienen de afuera. O sea, algo que viene de afuera nos tiñe los dientes. ¿Qué puede ser eso? Bebidas. Fruta, bebidas de cola especialmente, ¿no? Caramelo, el carbón, pelayo, no sé, ese tipo de cosas. La beterraga, la frambuesa, el vinagre, el limón. Ah, el limón también hace cosas, ¿o no? Claro, claro, porque descalcifica el diente. Descalcifica. El limón deshace las capas externas del esmalte. Todo lo que tenga acidez. Y por lo tanto, como que le abre los poros al esmalte. Ajá. Entonces, si usted come limoncito y se planta una ciruela, después una frambuesa, lo más probable es que se empiece a teñir del color de la fruta respectiva. ¿Y qué hacemos, doctor? No como. Cuando comemos eso, ¿nos tenemos que lavar al tiro los dientes? Nos lavamos los dientes, pues. Y eso es todo. Perfecto. Somos los únicos seres vivos en el planeta que necesita lavarse los dientes porque nuestros hábitos alimenticios han cambiado desde lo natural a lo artificial. Bueno, yo, perdón, doctor, yo le cuento, sí, que los perritos y los gatitos también tienen, ¿ah? Sus temas dentales. No. Para el olor. Solo los gatitos y perritos de chalé. No los gatitos y los perritos que comen comida natural. Ah, bueno, claro, los que tomen los pellets. Si un perrito no come hueso, no se limpia los dientes, hay que llevarlo al dentista. A mí me parece una exageración que haya que limpiarle los dientes a los perros cuando los perros son, ellos se llaman cánidos o caninos. Sí, la verdad es que es para uno, en realidad, porque el olor también, como ahora prácticamente la comida es de pellet, por eso también, pero hay, existen productos, a eso me refiero, que es divertido, porque es una cosita que tú te metes y les haces, pero es por el olor, es para uno, cuando el perrito está muy cerca. Por favor, cómpralo un hueso, por esos huesos grandes, se los regala el perro a ser feliz. Eso es verdad. Porque se van a limpiar los dientes y toda la cosa. Lo otro, esto es una exageración. Están haciendo zapatos para perros, para gatos. Sí, eso ya también encuentro aquí, tomates, tomates. Calzones, calzones para cuando están en su periodo los gatos, por Dios, talla higiénica. Ay, señor. Así es, pues, don Julio, siempre estamos con cosas creativas ahí. Siempre cosas que nos venden, cosas que compramos. Atró. No, pero yo no soy tan exagerada. Don Julio, volvamos a nuestros dientes. Entonces, lo más importante, entonces, cuando comemos algo que obviamente tiene algún color, que puede ser, que nos va a teñir, ¿no es cierto?, o esta tensión, ¿no es cierto?, que nos lavemos los dientes y se soluciona el problema. Perfecto, perfecto. Excepto un caso. Ya, cuenten. Fumar. Fumar. Ah. Fumar. Ya. ¿Cuál es el problema respecto de los dientes? No vamos a hablar de los pulmones, que ya, ya, eso lo sabemos. Hablemos de la boca. ¿Cuál es el problema del cigarrillo? Del tabaco. Para la boca, un poco la nicotina, pero solo un poco. El mayor problema es el alquitrán. El tabaco contiene alquitrán. Y mucho. Alquitrán es una sustancia que se usa para arreglar las calles. Así, pegajoso que se usa. Eso mismo, esa cochinada que huele y sabe mal, tiene también el tabaco cuando fuma. Entonces, usted fuma y el alquitrán se le pega a los dientes. Ya. Ya. Y al pegarse sobre eso que está pegajoso, se pegan más cosas. Perfecto. Y por lo tanto tiene una tensión externa, ya, de origen externo, pero que como permanece por meses y años va decolorando, mentira, va coloreando el diente por debajo. Porque va transmitiendo esos jugos asquerosos, ¿no es cierto?, del alquitrán a las capas superiores del diente. Entonces, a veces uno le limpia a un fumador antiguo, uno le limpia todo el zar, todo el alquitrán que tiene encima y encuentra que debajo de los dientes ya se tiñeron. Uy, mira, qué terrible, en realidad. Ya, oye, que, bueno, yo no fumo, nunca he fumado. ¿Solución para eso? Pero... Existe solución para eso. ¿Hay solución? Dos. Sí, dos. Una, dejar de fumar. Claro. Y, claro, y la otra, existen a lo menos dos o tres marcas en Chile de pasta dental para fumadores. Ah, mira, expertos para la gente que fuma. Y debe ser barata, debe ser súper barata. En los supermercados grandes, las boticas grandes, hay. No voy a, no le voy a hacer propaganda de ninguna marca, pero hay tres marcas en Chile. Pero deberían auspiciarnos, don Julio. Oye, pero debe ser barata esa pasta de dientes. Es, a ver, si una pasta normal vale dos mil quinientos, esa vale tres mil quinientos. Claro. Ah, ya, pero ya hace aquí más o menos. No es una locura. No es una locura. Cuesta una semana de fumar. Así es. O menos. Un día de fumar. A veces un día o medio día, sí, claro. Una cajetilla. Una cajetilla a veces le dura medio día a los fumadores de venido. Oye, pero don Julio, también hay cosas, hay factores internos, me imagino. Me imagino que algunos medicamentos también provocarán el tema de los dientes. Mucho. Hace unos 30, 40 años existía mucho el tratamiento con tetraciclina, ¿no? Porque básicamente los antibióticos no estaban tan desarrollados como ahora, qué sé yo. Y la tetraciclina usada en exceso provoca tinciones. Tinciones permanentes. ¿Ya? Y también hay una serie de otros medicamentos en exceso que pueden provocar cambios. Y eso, la tetraciclina, por ejemplo, o algunas enfermedades con acidez del cuerpo, tienden a trasladar estos pequeños elementos químicos al desarrollo interno de los dientes y, por lo tanto, se tiñen de adentro para afuera. Otro es el exceso de flúor. ¿No? El exceso de la fluorosis. Eso provoca tinciones manchitas blancas donde el diente es más firme, no más débil, más firme. Entonces aparecen unos dientecitos que le llamamos de germen de maíz, ¿no es cierto? Porque tienen como el germen del maíz justamente una tinción al medio en la parte de abajo del diente. No pasa nada. Eso, ahí como el diente es más fuerte, tiene más flúor que otra cosa, no va a haber una carie, no se va a desmoronar, pero es un factor estético que es súper fácil de corregir. Esas son las causas intrínsecas, pero yo quisiera hablar de las diatrogénicas, las causadas por nosotros, por los dentistas, con culpa o sin culpa, ¿no? Pero causadas por nosotros. Lo que más frecuente nos llegan a nosotros son dientes que se pusieron negros después de un tratamiento de conducto. Entonces la gente dice, esto fue por el tratamiento de conducto. Y la verdad es que es una verdad a medias. A medias, perfecto. Un tratamiento de conducto bien hecho, no mancha ninguno. Ningún diente. Esa mancha proviene de una gotita de sangre que quedó dentro del diente durante el tratamiento de conducto. Y esa sangre se metió, ¿no es cierto?, en la hidroxterpatita que es lo que forma el esmalte y la dentina y la tiñó permanentemente. No hay cómo sacarla, a menos que uno saque toda la dentina que está dentro. Y eso es por descuido de nosotros. Ah, mira. Eso, sí, sí, sí. O sea, a veces puede pasar inadvertidamente, que uno no se dé cuenta. Pero un tratamiento de conducto no duele, no deja huellas, no tiñó. No debería pasar nada, pero pasan estas cosas, ¿no es cierto?, que debe ser un mínimo porcentaje, pero puede ocurrir. También con un golpe de doctor, ¿no es cierto?, ¿o no? A ver, lo que pasa, los niños cuando aterrizan, ¿no?, caen de boca, se rompen un diente, pero no se les cae. Se produce un sangrado interno. Y uno dice, déjenle el diente ahí porque a los siete años lo va a cambiar. ¿Bien? Ya. Y efectivamente, pasa lo mismo que con el tratamiento de conducto. Una gotita de sangre queda por dentro del diente y tiñe ese diente. Ahora, como hace un diente de leche, nosotros decimos, no importa si le da hasta una cara simpática a un crío que tenga un diente menos o un diente negro ahí, porque significa que es un cabro con mucha vitalidad y qué sé yo. Y después lo cambia y su otro diente sale normal. Ahora, hay que hacer una visita al dentista para que el dentista haga una radiografía, haga un examen local y le diga, sí, déjelo. Porque en algunos casos es más serio que solo el diente. Hay una fractura del hueso, basal, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Siempre consultar al especialista. Doctor, para terminar, cuéntenos, ¿qué hacemos cuando ya tenemos los dientes no tan bonitos? ¿Los tenemos muy amarillos? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los tratamientos? Aclaramiento. Primero, limpiarlo. O sea, no saco nada con aclarar un diente, ponerle una sustancia. Ya. Si los dientes están cochinos. Perfecto. Porque la sustancia va a limpiar solo lo que está limpio. La mugre. Lo que está sin sarro encima. Entonces, lo primero que hay que hacer es una limpieza del sarro. Profunda. Y de la placa bacteriana, un pulido de las encías, etcétera. Es lo primero. Lo segundo, aplicar un tratamiento de aclaramiento, no de blanqueamiento, por favor. Quiero ser enfático. Los tratamientos que uno compra y los usa solo en la casa, no solo nos sirven. No pueden ser peligrosos. Porque esos, para trabajar en tu casa, contienen básicamente dos cosas. Cloro y agua oxigenada. Pero, ¿usted sabe cuántos volúmenes usa una señora para desteñirse el pelo? Eso lo sabe más ustedes. Entre 20 o 30. Exacto. Entre 20 y 30 volúmenes. Acá se usa entre 35 y 45. O sea, puede intoxicarse. ¿Se puede morir? Se puede morir, claro. Ya. O sea, está claro. Eso no sirve. Consulte mejor a un especialista. Si usted tiene algún tema, mejor no empiece a usar cosas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Doctor, ¿y nos podemos ayudar con algún tipo de pasta dental? ¿No es cierto? Eso sí podríamos usarlo. Ah, eso sí, pues. Hay un montón de pasta que dicen extra blanco y un montón de pastas. ¿No es cierto? Igual, pregúntele al dentista cuál sería la mejor para usted y cuál es el mejor cepillo. Pero la mejor forma de mantener los dientes sanos y lindos es limpiándoselos después de cada comida. Es lavarse muy bien, por supuesto, después de cada comida, como usted bien dice. Un hábito que deberíamos tener todo y que sea bien, claro y hacerlo siempre. ¿Sí? ¿Cierto? De todas maneras. Pero uno no se descuida. ¿Y la seda dental, doctor, también? O sea, a partir de los 35 años, todo mundo debería tener seda dental, ¿no es cierto?, cepillado de diente y enjuagatorio bucal. Las tres cosas. Perfecto. Porque ya la complejidad del desarrollo de los dientes, los desgastes selectivos, los espacios que van apareciendo entre las encías, hacen que sean necesarias las tres cosas. Entonces, enjuagatorio bucal, a lo menos una vez al día, de preferencia, antes de acostarse. Pasarse el, ¿cómo se llama? El hilo dental a lo menos una vez al día, de preferencia al desayuno. Y lavarse los dientes después de cada comida. Come cinco veces, cinco veces se lava los dientes. Perfecto, perfecto. Y con eso va a ahorrar más plata que nadie. Que nadie. Porque va a ir al... Qué bueno vino, control sano, qué sé yo. ¿Cuándo lo veo de nuevo? En un año más. En un año. Y siga cuidándote. Que eso sería lo ideal. Doctor, pero ya sabe que tiene un excelente profesional con don Julio Avelleira. Están, van a estar las, luegoito las, me imagino, no sé si lo van a poner ahí. Van a ir todas las indicaciones para llegar donde usted se pueda estar en sonrisa de adulto mayor. La clínica, ¿no es cierto?, del doctor Julio Avelleira, que siempre tiene la paciencia para explicarnos, contarnos de una forma. Muy entretenida y también bien didáctica. Lo importante entonces, conclusión de este tema. Usted tiene que cuidarse de sus dientes, obviamente cepillándose. Con buenos productos, ojalá compre también un buen cepillo. Los más suaves dicen que son mejores, doctor. De eso deberíamos hablar un tema específico. ¿Qué le parece? ¿No? Ah, mire, me dice que no. A mí me dijeron que sí. Cepillo medio. Cepillo medio. Medio. Nadie, nadie debería usar cepillo duro ni cepillo suave a menos que el odontólogo se lo recetara expresamente. Sí, exactamente. El cepillo tiene que ser de tipo medio. Mire, pero es interesante lo que dice el doctor. Por eso es siempre importante que consulte con su odontólogo. A mí específicamente me recetaron cepillo suave. Porque tenía problemas de las encías. Sí. Yo tengo una encía muy delicada. De hecho, uso una pasta para eso específicamente. Así que yo me acudí, doctor. Yo me he sabido que usted es muy delicada. Y que cuidemos a los niños, doctor. La gente tiene mal hábito de empezar a como que no, no importa. No, es muy importante porque eso hace que tengan dientes sanos después. Así que aproveche de ahí también de... Sí o no, doctor. Ya, doctor. Dientes sanos en corpores sanos. Exactamente. Un gusto. Cuídese muchísimo. Que tenga un hermoso día. Muchas gracias, doctor. Ahí está todo. Sonrisa de adulto mayor. Siga muy bien. www.sonrisadultomayor.cl Y su teléfono 22-697-2001 ¿Sí o no, don Julio? Así es. Paseo más a piso 6. No, pauseo más a 6, piso 10, oficina 105. Cualquier duda, TNE. Usted manda un correíto o el WhatsApp. No lo alcanza a anotar. Y ahí vamos a darle todos los datos a don Julio Valleira. Muchas gracias, doctor. Que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias.